Muy bien, se cumplió. 10, 9, 1, el 1 de América, Toto Vargas, arriba Perú. Roberto Tobar Vargas, atención a Cueva, la portería, asusta. Trauco y Gabriel Jesús sigue, Gabriel Jesús, cuidado con ese siente peligroso. Gol, gol de Brasil. La zona de fuego, se viene Brasil, cuidado. Atacará con Alexandro, cuidado, centro peligroso, cuidado. Con la víncula, atención a Cueva, se viene Flores para sacar el disparo, Cueva para Cueva. Ahí está la posibilidad, penal, penal, penal. Penal, marcó el árbitro, quedado, sí, bajó por la pelota. Capitán peruano, ya está el experimentado Alisson Becker, Paolo Guerrero, Paolo Guerrero. Gol, gol. Hay que frenarlo, hay que frenarlo, hay que pararlo. Atención, se va Roberto Firmino. Gol de Brasil. Gol de Brasil, Roberto Firmino. Un conjunto brasileño para buscar a Roberto Firmino. Arriba intentaba Gabriel Jesús. Falta, sí señor. Tiene amarilla. Falta de Gabriel Jesús. Tiene amarilla. Tiene amarilla. Se va, se va, se va. Pone arriba esa pelota, resta bien. Otra vez Perú con Flores de larga distancia. Y así llegó. Apareció Cristian Flores. Entrega a Artun, sigue Everton, va a sacar el disparo. Pasa Everton, atención. Cuidado, va al encuentro del problema. No, 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 porro penal. A ver esta repetición. A mí desde acá me pareció empujón. Sí, ahí va. Sí. Ordena Roberto Tobar, atención a Richard Lisson. Ahí está Galese. Gol de Brasil. Gol brasileño. Gol de Brasil. Richard Lisson. Ha marcado el árbitro, no señor. Amigo de la televisión deportiva de la patria. Amigo de América. Roberto Tobar indica.